Pues, yo creo que, considero que todas las personas que lleguemos a participar en esta contienda somos realmente idóneos. Todos tenemos capacidad, todos tenemos conocimiento. Sin embargo, si yo tuviera que hablar de alguna cualidad que yo tengo, yo diría que es mi capacidad de resiliencia y tenacidad y de constancia. Gracias a eso he aprendido a sobreponerme de manera constructiva a todas las experiencias que he tenido a nivel profesional. He sido constante en mi desarrollo como licenciada en Derecho. He construido mis estudios. He sido una persona que se ha dedicado a estudiar, a practicar. Y siempre he persistido cuando algo me interesa y nunca he desistido cuando tengo un ideal o una meta que cumplir. Y creo que por eso pudiera ser yo una persona que pueda ser considerada para este cargo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna diputada o diputada decide hacer el uso de la voz? Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi pregunta es hacia usted, licenciada. ¿Por qué usted considera que es trascendente la transformación del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción en el Estado de Quintana Roo? Creo que la trascendencia de esta transformación es porque llega en el momento justo. Porque obedece a los cambios políticos, sociales, culturales y económicos que se han venido dando, no solamente en el país, sino en el Estado. Yo creo firmemente que esta transformación lo que busca es conformar un órgano que sea pleno, que sea eficaz, que sea un completo impartidor de justicia en todos los sentidos, pero que también pueda abonar a lo que es el respeto a la legalidad, buscando siempre el imperio de la ley, que busque también o que coadyuve en la clara rendición de cuentas y que también establezca parámetros determinados y el respeto a los derechos humanos fundamentales. Y que todo ese desarrollo en conjunto, todas sus actuaciones en conjunto, coadyuven de manera efectiva para combatir a la corrupción, en este caso. Y creo que esa sería una de las razones fundamentales por la que lo considero así. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Abogada, ¿cuáles considera son los mayores retos a los que se va a enfrentar el tribunal? En primera instancia, creo que uno de los retos sería establecer la percepción adecuada que el ciudadano pueda tener respecto de este como un órgano impartidor de justicia, en el sentido de que la legalidad, la justicia, la certeza jurídica son derechos humanos fundamentales del ciudadano. Y creo que deberá encaminar sus actuaciones y sus políticas en ese sentido. Sin embargo, considero que uno de los retos fundamentales, el principal, será que como órgano impartidor de justicia, el alcance de sus actuaciones sea tal que se vea reflejado en los ámbitos en los que se pueda prevenir, de cierta forma, las conductas que puedan ser violentas, que puedan considerarse que violentan la ley, que pueda abonar a la prevención, más que nada. Bien, gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciada. Muchísimas gracias. 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 Gracias.